Esta semana vamos al municipio de Nahua. Sus historias. Cuando hablan del Hotel Sinaí, están hablando de una institución de mucha seriedad. Su gente y tradiciones. En el 77, con peso comía pescado. Sus necesidades. Porque Nahua necesita un malecón para protegerse del avance del mar. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, el locuriality que conoce el país. En una producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche, por Colorvisión. Siempre lo mejor.